Una comisión especial presentará propuestas de solución a las necesidades expuestas por los habitantes de Casanare a la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado. El senador Efraín Cepeda preside la audiencia de la Comisión de Ordenamiento Territorial que se realizó en Yopal, Casanare. El objetivo fue escuchar las quejas y propuestas de la comunidad en torno a tres temas sensibles. Uno de ellos, el desmesurado crecimiento de la ciudad en los últimos cuatro años. Creció el área urbana de Yopal que tenía 1.700 hectáreas y le adicionó 2.000 más, más del 100% adicional sin tener en cuenta y violando la ley también que dice que no se puede expandir si no hay cobertura de servicios públicos y por supuesto no puede haber cobertura. Otra de los temas que preocupa la comunidad es el gran impacto ambiental en el departamento por la actividad petrolera. La solución no es prohibir las consultas populares, eso no es la solución, la solución es evitar que se causen a la comunidad daños ambientales. Hoy vemos, señor ministro, como el 70% de nuestras fuentes hídricas, caños, cañadas y ríos se han perdido. En Yopal, señores, no cambiamos petróleo por agua, muchas gracias. Y por supuesto, la amenaza que representa para Yopal el río Cravo Sur. El riesgo del río Cravo Sur, como el senador Pietro lo ha identificado, puede cuidarnos de un posible represamiento del río aquí en Yopal que pueda tener las consecuencias de Mocoa. No es que ya se va a ver, va a haber una avalancha y que va a desaparecer este pueblo como ocurrió con Mocoa, no, 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 no podemos nosotros hacer eso. Hay que pelear por las soluciones. Los senadores escucharon durante casi siete horas a funcionarios de la alcaldía, la gobernación y a representantes de organizaciones sociales y comunitarias.